Continuamos y ahí está, esto para que lo bailen, disfrútenlo, se llama El Goyo Espinao, ahí lo va mi compa Tu querés de la ciudad, te creíste ser banquero El diocuro y la tejana no te hacen ser ganadés Póngate botas lajeras pa' traer todo el acuar Tu paisa está calentura, pues no sabes caminar Parece el gallo espinado, cuando sales a bailar Dicen que es quebradito, solo por disimular Parece el gallo espinado, cuando sales a bailar Dicen que es quebradito, solo por disimular Y antes cederon los callos encima de los guanetes Trae dos señas enterradas, pa' el doctor no trae dientes Cada vez que te descansas, ya no puedes caminar Mejor quítate esa botas, o te vas a los mitos Parece el gallo espinado, cuando sales a bailar Dicen que es quebradito, solo por disimular Parece el gallo espinado, cuando sales a bailar Dicen que es quebradito, solo por disimular Dicen que es quebradito, solo por disimular Parece el gallo espinado, cuando sales a bailar Dicen que es quebradito, solo por disimular Parece el gallo espinado, cuando sales a bailar Dicen que es quebradito, solo por disimular Parece el gallo espinado, cuando sales a bailar Dicen que es quebradito, solo por disimular Dicen que es quebradito, solo por disimular